Hola y bienvenidos de nuevo. Creo que al igual que yo, vosotros también habréis notado la tendencia actual de los fabricantes de automóviles de utilizar nuevos colores para intentar animarnos a comprar sus modelos en lugar de los de la competencia. Estoy seguro de que si os fijáis en cualquier concesionario, aparcamiento o incluso en el propio taller, habréis visto un ejemplo de estos colores rojos profundos, vivos y muy intensos que atrapan la mirada, especialmente a la luz del sol. Si nunca os habéis enfrentado a una de estas reparaciones antes, supongo que os preguntaréis, ¿cómo voy a repararla? ¿Qué sistema utilizo? ¿Cuál es el mejor proceso? Algunas marcas eligen reparar este tipo de colores con un sistema tricapa, pero habrás observado que esto no siempre da la profundidad de color o la intensidad que se necesita. En Axalta, nuestro proceso implica el uso de un barniz tintado que nos da ese color vivo intenso y profundo que necesitamos para una reparación invisible. Echemos un vistazo al trabajo en sí. Como podemos ver, hay un par de zonas distintas que necesito reparar. Justo en el medio, por supuesto, tengo esta puerta sin daños que acabo de matizar. Ya que tengo suficiente espacio aquí, tiene sentido utilizar una técnica de difuminado para el proceso de reparación, mientras que en el frente me temo que voy a tener que pintar al corte. En el capó voy a hacerlo al corte y voy a utilizarlo como ejemplo para mostraros cómo controlar el sombreado con el barniz tintado durante la aplicación. Por supuesto, recomendamos medir el color tan pronto como el coche entre en el taller, para así poder preparar el color con antelación. Este coche, sin embargo, fue preparado previamente para nosotros, así que mi colega Harald está midiendo el color y voy a dejar que siga con eso. Lo que yo señalaría con este tipo de colores especiales, al igual que con un tricapa, es que vale la pena invertir tiempo y aplicar una chapa de muestra previa para evaluar la cantidad de manos de barniz tintado que se necesita para ajustar con precisión el color. La próxima vez que me veáis, estaré ya en cabina de pintura preparando las chapas de muestra. Es importante que, siendo yo el que va a pintar, también aplique yo las muestras. Aquí tenemos tres paneles. Aplicaremos la base bicapa en los tres paneles para cubrirlos, porque queremos asegurarnos de que tenemos la misma aplicación que más tarde usaremos en el coche. Es la razón por la que usamos paneles más grandes. También se puede utilizar una pieza antigua de un coche. Muy bien, la aplicación de la base bicapa ha terminado. Ahora se está secando y volveré con el barniz una vez que estén secos. Ya estamos de vuelta en la cabina. La base bicapa ya está seca. Y como veis, he colocado estas pegatinas negras y grises en cada chapa. Son muy importantes para comprobar la opacidad y la cubrición que obtenemos con el barniz tintado. Ahora Tony comenzará con la aplicación y la iré explicando. Aplicaremos una mano y media, dos manos y dos manos y media del barniz tintado. Como he mencionado antes, tenemos que aplicar un número diferente de manos. Marcamos estos paneles con una mano y media, dos manos y dos manos y media del barniz tintado. Tony ha aplicado una mano en estos dos paneles. Ahora le damos un tiempo de evaporación y luego volvemos con otra mano y media, una mano y por supuesto aquí, una mano y media. Ahora ajustamos el barniz como lo ajustaremos más tarde en el coche. Tened en cuenta el tamaño de la reparación. Y yo recomendaría elegir un ajuste lento para poder fundir bien el barniz tintado con el barniz que no hemos tintado. Pero eso lo explicaremos más adelante, cuando hagamos la reparación real. A la hora de elegir el barniz, podemos usar cualquiera de los productos de la gama. Nosotros os recomendamos que elijáis un barniz que os permita, según la ficha técnica, trabajar bien a una mano y media o a dos manos. Esto nos dará siempre una mayor flexibilidad. Estas pegatinas en blanco y negro, como ya he dicho antes, son muy importantes para comprobar la cubrición. Esto es debido a que no podemos medir el espesor del barniz tintado en estos paneles, ni tampoco en el coche. Para guiarnos a través de la reparación, y en particular, cuando es una reparación al corte, podremos comparar cómo es la cubrición y si tenemos el espesor del barniz tintado adecuado. Tony está aplicando ahora la siguiente mano del barniz tintado. Como dije antes, ahora aplicamos en una operación a una mano y media, una mano fina seguida directamente de una mano completa. Aquí también otra mano completa, y aquí finalmente también una mano y media, para conseguir en total dos manos y media. Más tarde comprobaremos estas tres chapas entre sí, y veremos realmente la diferencia que se aprecia y la influencia de aplicar un diferente número de manos con este barniz tintado. Cómo influye en el color, cómo influye el brillo, la profundidad y el resultado final, porque es muy importante comprobar visualmente para entender realmente cómo vamos. Aquí están las muestras que he hecho antes, y como Harald ya ha mencionado, aplicar el barniz en un número diferente de manos puede tener una influencia directa en el color. Espero que se pueda apreciar que va de un tono naranja a amarillento, y que aumenta en la saturación a medida que pasamos a través de la que tiene dos manos y media de barniz, donde se vuelve un rojo más profundo, más oscuro y más azulado. He hecho mi elección y voy a utilizar esta a mano y media, que es la que mejor se ajusta al coche. Finalmente, después de toda esta preparación y tiempo, para tener los paneles de muestra previos para comprobar el color, estoy listo para comenzar a pintar el coche. Para ayudarlos a seguir lo que hago, vuelvo a usar las flechas. Ahora mi plan, ya que dispongo de suficiente espacio aquí, es ayudarme de la resina de difuminados. Esto no es para evitar la sobrepulverización de la base, lo que por supuesto hará, sino para ayudarme a conseguir una superficie uniforme aquí, para la posterior aplicación del barniz. Recordad que si se hace una pequeña reparación, o el tamaño de la reparación es limitado, no es necesario utilizar la resina de difuminados. Otra precaución a tener en cuenta. Estos colores tienen una partícula de aluminio muy gruesa, y si giras la pistola demasiado, sucederá que los pigmentos metálicos irán demasiado lejos, y tendremos problemas. Por lo tanto, después de aplicar la resina, la aplicación de la base bicapa comienza aquí, sobre la reparación, conectando la base bicapa con la resina, para darme ese sustrato uniforme y estirado, sin estructura gruesa, que se apreciaría en el barniz más tarde. Terminaré con una mano de efecto, llegando hasta la flecha naranja. Después de eso, iré aplicando la base bicapa a una mano y media normal. Finalmente, aplicaré el capó, donde de nuevo haré una aplicación normal, pero a toda la pieza completa. En este punto diría una cosa. No hay que sorprenderse si se ve una ligera diferencia en el color donde se ha hecho el difuminado. La base bicapa en sí misma no es el color como tal. En este caso, el color final constaría de la base bicapa y el barniz tintado, que usamos para llegar al color final. Esto es mucho para asimilar. Dejadme coger mi máscara y mi pistola y hagamos el trabajo. ¡Gracias! 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 Antes de comenzar la aplicación del barniz tintado, voy a parar un momento y pensar un poco sobre lo que voy a hacer. Para mí lo más importante es concentrarse en la distancia del objeto y el solape. La razón es que quiero evitar las áreas sobresaturadas o sobrecargadas que podrían llevar, en este caso del capó, por ejemplo, a sombreado, a la formación de una ráfaga, aquí en el medio, o incluso, cuando aplique el lateral, a formación de ráfagas. Bien, tal como comenté, se puede ver que la base bicapa todavía tiene este extraño tono anaranjado, pero eso no me preocupa, porque lo arreglaremos ahora con el barniz tintado. Esa es la razón por la que usamos barniz tintado. Con respecto al barniz tintado, seguid la fórmula que aparece en las herramientas de color, y es de vital importancia que cuando se añade el aditivo al barniz, lo mezcléis de inmediato y a fondo, para evitar la formación de grumos, porque si lo aplicamos así sobre la reparación, vamos a arruinar el trabajo entero, creedme. En cuanto al ajuste del barniz tintado, haremos la mezcla a la vez que el barniz no tintado, utilizando el mismo catalizador y diluyente. Y sugeriría siempre utilizar un ajuste lento. La razón es dar tiempo suficiente para unir los dos barnices en una película uniforme y cerrada. Tomad un par de pistolas idénticas y ya estamos listos para empezar. En unos minutos os mostraré el proceso. Voy a describirlo utilizando las flechas. Estas son más o menos las reglas generales que necesitáis seguir cuando se aplica el barniz tintado. Ahora llegamos a la parte un poco más difícil, el difuminado en el panel adyacente. Lo primero y más importante que se debe recordar es que siempre se debe ir más allá de donde se ha aplicado el color de la base bicapa. En este proceso de mano y media que voy a utilizar en este coche, mi primera mano de barniz tintado llegará a la flecha roja más grande, antes de que mi segunda mano vaya un poco más lejos a la flecha roja más pequeña. Entonces, cambiaré mi pistola, cogeré el barniz sin tintar y fusionaré las dos superficies para crear una película continua. Aplicaré también el montante y además de eso, para ayudarme con el pulido más adelante, si lo necesito, voy a aplicar media mano más de barniz sin tintar a la pieza completa. La otra razón por la que me gusta terminar con un barniz sin tintar es esta. Si estuviera haciendo un trabajo de difuminado de barniz, quiero terminar siempre con un barniz sin tintar para que se pueda utilizar directamente el diluyente de difuminado. Finalmente, antes de comenzar la aplicación del barniz tintado, quería ir atrás en el vídeo, hasta donde Harald le estaba mostrando el proceso de los paneles de muestra y explicaba la importancia o la influencia de las diferentes manos del barniz tintado para comprobar el resultado del color final. Como se puede ver, tengo aquí una guía para saber cuánto barniz tintado necesito para conseguir el color correcto. Mi objetivo es hacer que esta pegatina se vea como esta y si lo consigo, sé que voy a tener el color correcto al final del trabajo. Solo un poco más de información adicional. Evite la sobrecarga en los bordes de la pieza donde puede tener una acumulación excesiva o donde podría haber un descuelgue, porque si esto pasa, quedará demasiado oscuro y nunca lo quitará puliendo. Es hora de que coja las pistolas y termine el trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero vamos a dejarle algo más de tiempo de secado por la mano de barniz adicional que le he aplicado. Un poco más de tiempo para quitarle el papel y lo sacamos fuera como siempre para comprobarlo a la luz del día. La verdad es que no podría haber elegido un día mejor para mostraros el resultado final, la profundidad e intensidad de este color que ahora hemos terminado la reparación. Y recordad que hemos visto la técnica de difuminado aquí y la del pintado al corte aquí en el paragolpe. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que hayáis disfrutado y nos veamos pronto de nuevo.